Yo quisiera amarla Señorita perdone por la mala ocasión Por troncharle los sueños brevemente en el amor No quiero lastimarla, nunca fue mi intención Pero si no me expreso de empeorar la situación Ay, esto no es anatomía, no hay que darle tiempo al tiempo Amo a otra si es la vida y eso el mundo lo sabía Estoy muy convencido, usted sería el mejor partido Pero nadie elige a quien querer Por eso es que Yo quisiera amarla como usted se lo merece Y no puedo, aunque quiero No me sale del pecho, lo intento y me freno Y la cobardía por no herirla me mantuvo en silencio Hoy confieso, llevo años viniendo Como inventarme sentimientos que en el alma no han nacido Y que le digo al corazón Perdón, pero en verdad aquellas lágrimas que vio No eran de alergias, depresión Se bien que usted me ha dado el paraíso Pero ella en su infierno me enamoró Yora guitarra Yora The keys Yes, sir I wish I love you I wish I love you I really wish I could, I really do I really wish Ay mis hijos Y I just can't do it like we do it Que rico Señorita perdón, le forje una ilusión Por sus horas perdidas, perdón por la actuación Por las malas costumbres que a mi lado aprendió Por aquel cigarrillo que esa noche conoció Ay, yo le pido, no me odio Bien acepto sus reproches Al final ya yo sabía que este día llegaría Y estoy muy convencido Usted sería el mejor partido Pero nadie elige a quien querer Por eso es que Yo quisiera amarla como usted se lo merece Si no puedo, aunque quiero No me sale del pecho Lo intento y me freno Y la cobardía por no herirla me mantuvo en silencio Hoy confieso Llevo años viniendo Con inventarme sentimientos Que el alma no ha nacido Y que le digo al corazón Perdón, pero en verdad Aquellas lágrimas que vio No eran de alergias, depresión Sé bien que usted me ha dado el paraíso Pero ella En su infierno me enamoró Perdón, perdón, no sé por qué Perdón, perdón, no sé por qué Amo otra, 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 perdón, no sé por qué Perdón, siempre quiero Aventura